¿Estamos viendo? Sí. Maestro, nos estamos viendo. Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué vale? Si Arturo te quería regalar una tallada de nuestro proyecto del documental de Rita. ¡Ah, chido! No, gran fan de... gran fan de Rita. ¿En serio? Sí, pues sí. Entonces, espero que te vaya a gustar entonces el trabajo que estamos haciendo. ¿La paraprima del cueque que estamos haciendo? Ah, sí. La paraprima documental. ¿Qué tiene que ir? Me tengo un correo. Gracias. Perdón. Gracias. Sin correr más, nos vemos. Nos deja el avión. Gracias por la camiseta. ¿De qué? Muchas gracias por eso. Muchas gracias. ¿Se me enseñó esta cosa, please?